Tenemos el dinero y no es deuda para poder financiar estos apoyos. Estamos juntando recursos de fondos, de fideicomisos, estamos tomándose decisiones para profundizar el plan de austeridad republicana, no se va a despedir a ningún trabajador al servicio del Estado. Sí, arriba vamos a hacer algunos ajustes, es decir, disminución de sueldos. Vamos a procurar hacerlo de manera progresiva, que se reduzca más a los que reciben más salario y menos a los que tienen menor nivel, sólo en altos funcionarios públicos, de subdirectores a presidente de la República. Lo mismo en el caso de la decisión de no cobrar aguinaldo.